Como sabrán, hace un año desapareció Lisera Gutiérrez, aquí en el barrio Las Favoritas. La policía, o sea, la justicia todavía no me ha dado una respuesta de si hay una pista de algo, nada. De hecho la investigación de la búsqueda de ella está ahora en un punto muerto, dejaron de buscarla. Sí, no, sí, sí, para mí la dejaron de buscar porque acá, hasta acá, no tenemos ninguna nombres. Tráeme un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo que te ya no va más. Y la situación no es nada fácil, pero bueno, tratamos de sobrellevarla más que nada por los chicos, que son tres que hay que seguir adelante por ellos, que día a día preguntan por su madre. Tenemos, digamos, por ahí no agachamos los brazos por ellas, seguimos buscando. Día a día vamos viendo a ver qué noticias hay, qué novedades hay. La justicia un poco como que se quedó, no nos ha dado muchas respuestas. ¿Ustedes hicieron la denuncia en su debido momento? Se hizo la denuncia en el primer momento, después de un mes, de dos meses, creo que fue que empezaron a buscar, empezaron a hacer rastrillajes, empezaron a hacer allanamientos, pero nunca encontraron nada, no tuvieron una respuesta, después hacia todo esto hemos seguido viendo, hemos seguido buscando nosotras personalmente. Nos dicen, mira, acá hay algo, vamos, vemos, porque, digamos, en las denuncias que se hicieron ya están. Es como que todo se vuelve a empezar si uno va y da un dato. Es como que, digamos, no entiendo bien la justicia, pero nos da muchas contradicciones la justicia, muy poca ayuda. Pedimos justicia, pedimos que la justicia se mueva, porque tienen como moverse. Somos pobres, pero podemos, podemos seguir adelante. Nosotros queremos colaborar en todo, pero que se muevan para poder encontrarla, encontrarla con vida. Espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar, y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento es un sentimiento, no pido aprobación y tu consentimiento, no te pregunto, no, solo te cuento. Este es de la Coordinadora Feminista, una radio abierta, la pintada de un mural, acá en la explanada del Centro de Salud, esta es la favorita centro, hay una feria todos los sábados y es muy concurrida, como se puede ver. Entonces, bueno, justamente en el marco de un año de desaparición de Gisela Gutiérrez, y que concretamente no tenemos una hipótesis clara, una respuesta de qué pudo haber sucedido, dónde está Gisela, es que decidimos hacer este acto para visibilizar lo que ha sucedido y para denunciar además que su familia está acá también con nosotros, y nosotros como organización no tenemos ninguna respuesta por parte de la justicia. Te pido un espacio para respirar, respirar, respirar. No, 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 no. Sí, bueno, nosotras como Coordinadora Feminista de Mendoza acabamos de presentar un documento a la Comisión de Género de la Legislatura que nos recibieron y básicamente se comprometieron a atender las demandas y las exigencias que les presentábamos en el documento porque básicamente lo que estábamos diciendo en el documento es que a un año de la desaparición de Gisela Gutiérrez y a 11 meses que vinimos acá a la legislatura nos recibió una comisión bilateral de género que había en ese momento y que se comprometió a seguir el caso y acompañarlo y exigir no teníamos ninguna respuesta, ni de este poder, ni de la justicia entonces en ese documento lo que nosotros hicimos fue sistematizar las omisiones del Estado, el desinterés o el maltratamiento que ha tenido el caso concretamente en la justicia pero también en las otras instituciones del Estado que tampoco han funcionado y han garantizado los derechos de Gisela en este caso particular, pero como decimos nosotros de todas las mujeres en general que son violentadas sistemática y cotidianamente en los barrios y en las zonas rurales porque también nos están acompañando las compañeras de Lavalle que han seguido el caso de Joana y Soledad y después la denuncia por abuso sexual que se archiva a pesar de que los peritos forenses encuentran daños en el cuerpo que probaban la violación la psicóloga, las pericias estas pseudo psicológicas que hicieron decían que Gisela no lo contaba con la suficiente angustia y por lo tanto fabulaba y archivan el expediente entonces a nosotros nos parece este caso paradigmático como las mujeres que sufren sistemáticamente y cotidianamente violencia y que en repetidas experiencias de denuncia y de pedir ayuda y de denunciar las condiciones básicamente se desentienden y llegamos a la situación que estamos nosotros denunciando hoy que es una persona que ha desaparecido no está como lamentablemente no recuperando esta figura nefasta de la dictadura y con todas las consecuencias que esto trae que es que básicamente la tenencia de sus hijos todavía no se pueda gestionar porque ella no está nosotros básicamente a esto a seguir demandando, a seguir exigiendo y a seguir acá en las calles de Mendoza y en el barrio tratando de primero garantizar y tener alguna respuesta con respecto al caso de Gisela pero además tratando de visibilizar todos los casos de violencia y estas omisiones y estas injusticias que sufren las mujeres diariamente en los barrios ¡Muy muy bien! ¡Muy muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!